Un compañero que dijo, no siguen las calletas, muerto con un sonriento mismo. Ah, que son las de calleta. Ya se quita del salado, no quiero conseguirse. Habitado el muerto, enemigo del abierto, quisiera que fuera el muerto, pero señores de asiento. Un hombre fuera de ser, alegre y enamorado. La mirando con su novia, él estaba descuidado, como una clara sedentera. La vida le ha rebatado. La mirando con su novia, él estaba descuidado. Puente que la tierra blanca, tú te lo viste pasar. Recuerda que era un peño, nunca se podrá olvidar. Por mi parte aseguro. Que hace cuanta infuriada.